Música Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y Superintendencia de Precios Justos retuvieron 400 toneladas de alimentos, repuestos de vehículos, 775 sacos de cemento y cabilla durante la segunda ofensiva económica. Estos productos fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Es importante resaltar que esta actividad es un trabajo conjunto que se viene haciendo de hace varios meses y bueno, estamos dando parte hoy al pueblo de Anzuategui de estos resultados. Dentro del material incautado podemos destacar 30 toneladas de harina de trigo que tiene como fecha de vencimiento un mes, lo que nos dice que este material estaba acaparado por un tiempo prudencial en algún sector. Este material tenía como destino los teques saliendo de la guaira y fue incautado aquí en unas cabalas de clarines. Las gandolas decomisadas se les aplicará el artículo 59 de la Ley de Precios Justos relacionada con el contrabando de los productos. Todo lo que se desvíe, todo lo que vaya para el contrabando será comisado y los vehículos que se utilicen para tal efecto se comisarán y se pondrán a la orden de los programas sociales, de las misiones sociales, es decir, del pueblo venezolano de manera inmediata. Las inspecciones seguirán realizándose en la entidad para fortalecer y contribuir con la economía del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!